América Noticias, primera edición Piura. Vamos ahora con el congresista nacionalista Leonidas Guayama, quien calificó de cobardía el hecho de retirar de la contienda electoral la candidatura presidencial de Daniel Urresti de todas las listas congresales del partido de gobierno. Guayama sostuvo que la organización política debe entrar en un proceso de reestructuración. Y si la población no está de acuerdo con nosotros, pues seguramente porque hemos cometido muchos errores, ¿no? Y tenemos que corregirlos para mostrarle al país su mejor partido, ¿no? Entonces eso definitivamente que es una cobardía, una cobardía habernos retirado, ¿no? Para el congresista Leonidas Guayama, la decisión de retirarlos de la carrera electoral fue arbitraria y ha agudizado aún más la crisis interna que se vive en el partido nacionalista. Han tomado la decisión por nosotros, ¿no? Que no debería ser así. Entonces yo creo que desde mi punto de vista ha sido una mala decisión que ha tomado el partido nacionalista que nos va a costar muy caro, creo, esta decisión porque la militancia lo siente así. Guayama señaló que después de esta situación convocarán a las bases del partido para solicitar una reestructuración. En los estatutos le da mucho poder al CEN, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional que no debería darse porque tres, cuatro personas no pueden decidir por el futuro de miles de militantes, ¿no? Él planteará un cambio de estatutos para garantizar la democracia que, según reconoció, se ha perdido dentro de la organización política. Si la cúpula del partido, liderada por el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, se niegan a escuchar a las bases, Guayama sostuvo que evaluarán dar un paso al costado. En tanto, ya analizan a qué candidato respaldarán en las contiendas del 10 de abril.